El texto de la reforma pensional que fue aprobado por el Senado de la República fue acogido por plenaria de la Cámara de Representantes en un cuarto debate. En total son 95 artículos los que reglamentarán el nuevo sistema de protección integral para la vejez y muerte, el cual tendrá una estructura de pilares. El pilar solidario para las y los adultos mayores más vulnerables, lo que se conoce como renta básica solidaria. El pilar semicontributivo para quienes las semanas cotizadas no les alcanzan para pensionarse renta vitalicia. El pilar contributivo para todas las personas que cotizan en colpensiones y logran acceder a la pensión. Pilar de ahorro individual, de ahorro voluntario para quienes deseen mejorar sus ingresos para la vejez. Lo segundo que es importante plantearle al país es que hemos acabado ese sistema de competencia y asimétrico que tenían los dos regímenes hoy, tanto el régimen de ahorro individual como el régimen público que hoy mejoramos ostensiblemente y que vamos a permitir acabar con esa inequidad, que dos colombianos con la misma historia laboral tuvieran pensiones distintas. Que colpensiones jugará un papel fundamental cuando va a generar el reconocimiento pensional que usted ahorrará hasta 2.3 en el sistema público y excedentes de 2.3 irán al sistema privado. Pero cuando cumpla los requisitos será con pensiones quien reconozca y quien pague a los afiliados la pensión a la que tienen derecho. Como la renta vitalicia transformamos el ahorro que muchos colombianos y colombianas hacen pero que nunca cumplen requisitos se los transformamos en una renta vitalicia pero además les pagamos el IPC más los tres puntos de capital y el 20% de subsidio para los hombres y el 30% para las mujeres. Que debemos estar tranquilos, este sistema de pensiones no es para los regímenes especiales ni es para los regímenes exceptuados y garantiza todos los derechos. Esas mentiras que han dicho que acabamos con las mesadas 14, eso es falso. Esta ley de la República reconoce los derechos adquiridos y desde luego su interés es universalizar los derechos para que todos los colombianos y las colombianas podamos avanzar en salir de esa pobreza extrema como son los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera de cualquier beneficio. Entre otras acciones se busca minimizar las brechas de género acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional que reduce las semanas de cotización para las mujeres a mil y añade un bono de género que va a permitir que del 2025 al 2035 las mujeres por cada hijo obtengan 50 semanas de cotización hasta un máximo de tres hijos.